¿Qué es lo que mi gente? Alec aquí. Lo logramos. Llegamos a los 100,000 suscriptores. Gracias a ustedes. Así que, dense un aplauso. Dense un aplauso, por favor. Gracias, gracias, gracias. Excelente trabajo. César. Yeah. Muchas, muchas gracias por ese apoyo. Sin ustedes, no lo hubiéramos podido lograr. Así que, muchas gracias. Especialmente a nuestros patrocinadores en Patreon. No los vamos a decepcionar. Pues, como prometido, para los que no lo saben, habíamos prometido de que cuando lleguemos a 100,000 suscriptores íbamos a hacer una serie de videos. Una serie, no uno solo. Una serie de videos acerca de uno de los personajes dominicanos más interesantes que jamás vivió. Este. ¡Suscríbete! 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 Para los que no saben quién es, se trata de Porfirio Rumirosa, el dominicano que muchos piensan fue la inspiración de James Bond. Bond. James Bond. ¿Será verdad? ¿Era un dominicano quien inspiró a James Bond? ¿Cómo fue que él logró de casarse con las dos mujeres más ricas del mundo? ¿Por qué él era en su tiempo considerado como el papi chulo más grande que había? ¿Cuál fue su encanto? Eso y mucho más. Lo vamos a analizar en esa serie de videos. Y aquí llegamos a los 100,000. Llegamos más rápido de lo que pensamos, así que no hemos terminado todavía esa serie de videos, pero no se preocupe, eso viene por ahí. Está el editor trabajando en eso por ahí. Próxima semana o dos van a salir los primeros videos. Ya saben, los en Patreon, ustedes van a ser los primeros que van a ver esa serie. Mientras tanto, vamos a publicar unos cuantos otros videos breves todavía de otros temas. Además, queremos avisarles de que vamos a estar en la Expo Cibao 2019, que será este fin de semana. Nosotros vamos a estar ahí el viernes 13. Vamos a estar en un panel acerca del turismo en el Cibao y vamos a hablar acerca de la historia del Cibao y por qué eso es tan importante para el turismo. Así que ya saben, si quieren llegar allá, vamos a estar. Más información sobre dónde y cómo vamos a estar en nuestro Instagram, que se lo vamos a poner por aquí. Y nada, esperemos de verlos ustedes todos allá. Muchas gracias por todo. Gracias por su apoyo. Gracias por su amor. Gracias por sus likes. Gracias por los positivos comentarios. Y ustedes que hacen comentarios negativos, también lo queremos mucho, porque están viendo los videos. Así que muchas gracias por todo eso. Y nada, ya saben, hasta la próxima.